¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien jugada esa pelota. Cristiano Ronaldo. Va fuerte abajo. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Griezmann maneja el balón. Dembélé. Lo toca así. Es falta. Bonucci. No paran de llevar centros en el área, Diego. Es que teniendo una referencia del área es una tentación. A veces el camino más simple es el mejor. Por algo todos los equipos siguen usando el mismo recurso. Desborde y centro. Para algunos es aburrido, para otros es predecible. Pero nadie niega que es eficaz. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. Artur. Ramsey. Ramsey. La tira lejos de su campo. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. El balón es dominado por Ronaldo. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Hubieron firmes en defensa. Certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. 1 a 0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Barcelona está ganando por la mínima diferencia. Abre muy bien la defensa con este pase. Cuadrado. La saca fuerte hacia arriba. Jordi Alba. Rabiot. Recupera la pelota. Ronaldo. Y chocan de nuevo contra la defensa. Jordi Alba. Se la saca de encima. Cuadrado. Jordi Alba. Pjanic. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Ronaldo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Jordi Alba. Pjanic. Pjanic. Jordi Alba. Dembélé que la controla. ¡Qué calidad! Dembélé. La cruza al área. La saca lejos. Bien lejos. La juega profunda. Intenta alejar el peligro de su área. Aleksandro revienta la pelota. Bien lejos. Pjanic. Atención que ya le pegó. Qué buena pelota le pusieron. La dominó y le pegó de una. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Despeja, despeja. ¡Vamos! Ramsey. ¡Alexandro! Abre muy bien la defensa con este pase. Va llegando el centro. Rabiot. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Danilo. Ramsey. Rabiot. La tira lejos de su campo. Jordi Alba. Lo barre fuerte. Ramsey. La juega hacia arriba. Levantamos la cabeza. Barre con todo abajo. Corta el avance. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Messi. Griezmann. Mete la pierna y gana la pelota. Tiro libre, dice el árbitro. Está solo. Messi. Ahí va el disparo. Debería haber sido el 2 a 0. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero fantástico. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. El pelotazo hacia adelante. Es falta, amigos. Tiro libre. Amarilla, dice el árbitro. Y no hay nada que protestar. ¿Viva la pelota? ¡Gol! 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 Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Ronaldo, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, muy floja. Termina pagando cara su pasividad. ¡Gol! Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Juventus, ahora tiene todo a su favor. Si quiere salir a buscar el partido, este es el momento. Dybala busca a los delanteros con un pelotazo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Aquí está dominando Griezmann. Avanza muy decidido. ¡Gran oportunidad! ¡Gol! Va rechazando con ese pelotazo. Por favor, también esterraron. Barcelona se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. está atento y rechaza la pelota. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Danilo. Rabiot. La saca fuerte hacia arriba. Ronaldo. Vuelve a ganarla. Cuidado, esto puede ser la última jugada del partido. A ver qué inventan desde allí. Tira un pase largo al vacío. Aprovecha. Impacta el travesaño. ¡Le quedó gol! ¡En contra! Para el otro lado, viejo. ¡Gol! Increíble lo que acaba de suceder. Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. No es para menos. Gracias. Si vamos a ser justos, esto fue pura suerte. Pero para no ser negativos, realmente hace que el partido se ponga interesante. A veces los errores son los que definen partidos como estos. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Decepción total en su debut. La gente está triste, indignada en las tribunas. Una dura derrota en el comienzo. Ahora deberán recuperarse y pensar en lo que viene. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Lo único positivo de esta derrota es que fue en la primera fecha. Están a tiempo de corregir errores y tratar de mejorar de cara a lo que viene.